Hola, somos Tayelia Agustín. Tenemos 15 años. Hicimos una jornada solidaria de corte de pelo. Siempre hablamos nosotros dos, que somos amigos de chicos, y siempre se nos ocurrió cortar el pelo, trabajar juntos. Claro, trabajar juntos, porque capaz nosotros estábamos jugando los jueguitos o lo que sea, y nos poníamos a pensar, porque justo más en esta época, que está muy de moda la barbería, la verdad que nos gustaba y siempre lo pensábamos. ¿Cómo se les ocurrió hacerlo en el barrio y gratis? Porque, bueno, Angie, que es la organizadora, ya anteriormente había hecho juntadas solidarias de meriendas, y bueno, se nos ocurrió poder agregarle los cortes de pelo, porque hoy en día el corte de pelo la verdad que es algo caro y podría ayudar a los chicos. ¿Cómo fue la experiencia cuando lo hicieron? No, es genial. Estaba muy bueno para ayudar a los chicos, que en Capa de las Madres no tenían plata para pagar el corte y todas esas cosas, y nos pusimos orgullosos con Taya. Claro, y además los chicos muy divertidos, o sea, que son los chicos chiquitos, después nos da ternura, nos divertíamos, hablábamos con los chicos, y nada, la verdad fue hermoso. ¿Les gustaría tener una barbería cuando sean más grandes? Sí, para ahora ir trabajando cada uno en la suya, y después cuando ya tengamos nuestros clientes todos, ya tener una barbería juntos. Claro, la idea es ir ganando experiencia para, bueno, después, con lo que hayamos aprendido con el tiempo, poder hacerlo a nuestra forma, o sea, nuestra propia barbería. ¿Tienen ganas de hacer alguna otra jornada solidaria en el barrio? Sí, la verdad que, nada, estuvo hermoso y podríamos repetirlo, viralizarlo, viralizarlo más, que puedan ir más chicos, y nada, siempre estamos dispuestos para ayudar.